11 de la mañana con 22 minutos y ya está con nosotros Chiquito Rosel Alberto Chiquito Rosel, candidato a la alcaldía de Villa El Salvador por diálogo vecinal Buen día amigo periodista, saludar a todos los vecinos y vecinas de Villa El Salvador y recibir mi cordial saludo ¿Tú de aquí un peso de qué categoría eres? Categoría mini mosca, actual campeón mundial Yo aquí a tu lado se ve como una especie de mini mosquitos, ¿no? Más o menos Bueno, Chiquito Rosel, su nombre completo es Basilio Alberto Rosel Contreras Nació en 1975, el mismo año que yo nací Pero además su cumpleaños es el día del cumpleaños de mi padre, un 26 de enero Muchas casualidades hay aquí Chiquito Rosel Vamos por buen camino Trabajó en la Municipalidad de Santa Anita, en la Dirección Deportiva de Boxeo Yo he trabajado en la Municipalidad de Breña, en la Dirección Deportiva de Boxeo En San Juan de Lurigancho, entre el 84 y el 88 Perdón, estudió en el Colegio Ciro Alegría Yo en la Gran Unidad Ricardo Palma Ahí existe boxeador, seguro En la Mecha con Alfonso Garte Claro, ya en la Secundaria, en la Gran Unidad Escolar de Carlos Palma, ya empecé a practicar el boxeo Temprano ¿Lo que practicabas? ¿Con los muchachos del Alfonso Garte? No, con otros muchachos que también estaban incursionando en el boxeo No, no, en la pelea de joven no he tenido casi más Estaba ocupado en prepararme como boxeador, que es lo que más me gustó Y terminar la secundaria, ¿no? Todo Chiquito Roselio estudió en la Universidad Enrique Guzmán Iballe, Educación Física No concluyó los estudios, lo hizo entre el 97 y el 2001 Y quería tener ingresos por 3.000 nuevos soles del sector público Cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué te atreves a querer ser alcalde? Porque tengo la voluntad de querer servir a mi distrito El distrito que me vio crecer en el deporte Que me vio forjarme, no solamente en el campo deportivo, sino como persona Y considero que es el momento en el cual todo lo logrado en el deporte Transmitirlo y trabajar por el progreso de Vía Salvador Y, digamos, trabajar muchísimo con la juventud Rescatarlos, insertarlos en la sociedad Darles oportunidades Por el tema del deporte, del trabajo también En tema de alimentación Y creo que lo importante en esto de insertar a los jóvenes A la sociedad es darles la oportunidad de vida Hay muchos jóvenes en Vía Salvador Quizás estén en mal camino Precisamente porque no tienen las oportunidades Y el camino para, digamos, insertarse nuevamente Y eso queremos trabajar nosotros Dándole oportunidad de trabajo, de estudio Y del deporte, que es muy importante Claro, pero para desarrollarlo Lo que plantea se requiere presupuesto ¿Tú crees que el gobierno municipal de Vía Salvador Cuenta con un presupuesto suficiente Como por ejemplo para plantear programas No sé si de becas o de poder subvencionar Programas de formación, educativos O programas masivos de construcción De oportunidades para los jóvenes? Bueno, la municipalidad tiene sus recursos propios Pero siempre es importante tener una buena inversión Para poder realizar estos proyectos Y trabajar con la juventud Chiquito, hay algunas opiniones Que se van tejiendo en la calle El hecho de que sean deportistas Y por ser campeón mundial Los críticos señalan Que eso no es suficiente Como para que pretenda ser alcalde de Vía Salvador ¿Tú qué cosas le responderías a estos críticos? No importa lo que hablemos Creo que de Alberto Roselo Aquí lo que importa es el desarrollo Del Distrito de Vía Salvador Eso es lo que nos interesa Lo que me interesa a mí Dar oportunidades Quizás como experiencia de vida No la tuve Pero es posible lograr grandes cosas No solamente en el deporte Sino en el desarrollo profesional De cada una de las personas Y creo que con oportunidades claras Podemos, digamos, tener un buen futuro Para Vía Salvador De hecho que va a haber muchas opiniones Pero lo que yo quiero es acá Trabajar por el desarrollo de Vía Salvador Es decir, eso no es como un golpe Para hablar en términos de boxísticos Eso no es un golpe, digamos, que te mueve Que te saca de... No, para nada Bueno, si vas a hablar en el campo boxístico He recibido tantos golpes en el campo deportivo Y en la Vía también Pero creo que eso aún no le hace fuerte Y creo que ahora entrar en el campo político Digamos, es una faceta nueva para mí Pero lo hago con mucha responsabilidad Y con mucha firmeza De afrontar esta campaña electoral Claro, el tema es que si aquí quieres ganar Tienes que ser como una especie de burlín Porque vas a tener a muchos Que tienen que enfrentarte a muchos Es decir, tú tienes que enfrentarte a 12 Si es que pretendes ganar Si es que pretendes salir airoso Sí, 12 es un número Que tiene mucho que ver en el box Son 12, ¿verdad? Y 12 son los rados que duran un campeonato mundial Son 12 asaltos Y ya llevo 4 o 5 defensas como campeón mundial En 12 asaltos Así que esto lo voy a tomar así Y estoy ya preparándome No solamente para mi próxima pelea Sino para ganar también La campaña política para el 5 de octubre Claro, el tema es que el RAU número 12 Se cumple el 5 de octubre Es cierto, pero previamente has tenido que por ahí Noquear a unos cuantos en camino Y ese día noquear a los que quieran Claro, se gana asalto por asalto RAU por RAU se gana Y al final Rematar con fuerza Y aprovechar todo lo que tenemos Para, digamos, sacar esto adelante De hecho, el campo político para mí es algo nuevo Pero tengo esa gana, esa fortaleza Esa energía Que me lleva a trabajar por mi colectividad Ya luego de señalar, el símbolo es el 1 El 1, a diferencia de otros partidos que tienen Por algún símbolo, en este caso ya lo coinciden Es el 1. Alberto Roset Ustedes señalan que los problemas Que implica y impide el Salvador Son la inseguridad, la desocupación El debilitamiento de la organización social Ausencia de espacios de diálogo y concertación La informalidad de comercio y microempresas Usos inadecuados de lomo de corpina para vivienda Tercerización de la zona agrícola Contaminación ambiental Cabo de transporte público Gestión municipal no transparente Y catastro desactualizado Para resolver el tema de la inseguridad ciudadana ¿Cuáles son las propuestas que ustedes tienen Para Vía El Salvador? Bueno, es importante fortalecer y trabajar Con las juntas vecinales También con la seguridad ciudadana Con el Serenajo, con la Policía Nacional Y dotarle de, digamos, conocimientos Y de apoyo íntegro para la lucha Contra la delincuencia y combatir la inseguridad Pero también es importante Iluminar zonas de Vía El Salvador Que deja mucho de desear Y poco en un lado público En muchas zonas de Vía El Salvador Que, digamos, eso permite O la drogación, la delincuencia, el robo Y eso también vamos a trabajar Y yo creo que, y considero que La forma de, no solamente De hacer una organización Con las juntas vecinales Con la Policía Nacional Es darle oportunidades a los jóvenes Creo que muchos de ellos No tienen oportunidades Por eso que más ven lo fácil que lo malo Y si tú planteas como que dos alternativas Una, el tema un poco Con intervención policial Y la otra, el tema del desarrollo humano Es que es importante, ¿no? Y en ese sentido Nosotros queremos abocarnos bastante En las construcciones polideportivas culturales En la cual queremos, que lo vamos a lograr Insertar a los jóvenes Que están en el mal camino Hacia la práctica y el deporte Y también darle oportunidades de trabajo Comprometiendo a los pequeños empresarios O a las grandes empresas No sé, de aquí, del parque industrial Y les dé un puesto de trabajo Y también comprometer A los comités de base de leche Para dotarles de una alimentación A todos los que van a practicar el deporte Cosa que así poder insertarlos en la sociedad Y es la forma como poder trabajar Y sacarlos del mal camino Por la inseguridad que hoy vivimos Cambias a la hora Rescatar los espacios públicos Y dotarles de una infraestructura En este caso de la polideportiva Es un lugar en el cual va a tener Sus espacios para diferentes disciplinas deportivas También va a haber una cancha atlética Especial para los atletas Y todos los que quieran practicar el deporte Esa es la forma que queremos Trabajar y darle una infraestructura nueva Para el desarrollo de Vía Salvador José, tú estás, digamos, cercano A gente que yo les he escuchado Desde hace algunos años atrás No plantearon un mapa de pobreza Sino un mapa de riqueza Un mapa de las potencialidades Y es un discurso que viene sosteniendo No aquí, sino también promoviendo Este tipo de mirada en otras regiones del país En esa perspectiva Y tomando en cuenta que Vía y El Salvador Tienen la zona productiva En la zona urbana Hay muchos espacios Núcleos productivos Que se van gestionando de a poco En la zona, lo que se denominaba Lo que se denomina la zona agropecuaria Que también ha comenzado Ha comenzado a tomar esta dimensión económica ¿Qué estás planteando, por ejemplo? Para la construcción de una mayor riqueza En un distrito Para generar, seguro Mejores condiciones o inversión La empresa grande Que hoy tenemos en Vía y El Salvador El parque industrial Ha crecido bastante Y vamos a darle más oportunidad Digamos, a los pequeños Empresarios Para que puedan desarrollarse mejor Y puedan tener más oportunidades En el crecimiento industrial De Vía y El Salvador En el parque industrial Y también considero que los lugares De almacén que tiene Vía y El Salvador Que son de empresas importantes Y grandes Que generan muchísimo trabajo Es importante resaltarlo Y también Este... Hay un trío en el parque industrial Que ya tiene varios años Tiene como cinco años Donde se desarrollaba La feria Permanentemente Y generó un conflicto Entre los empresarios Y la autoridad municipal El caso tuyo Si tú te conviertes en alcalde ¿Cuál sería tu propuesta? Y es decir ¿Seguir en este conflicto En este enfrentamiento Con los empresarios O plantearías Un poco Desde este... Esta... O más o menos Comenzarías con los empresarios Lo que ellos están planteando Que ellos Como que sea La gran vitrina El gran espacio De exposición Para los empresarios Que es lo que ellos Plantean O plantearías Una acción legal Para que ese espacio Pase a manos Directamente administrado Por la municipalidad Y construyéndose Lo que se le ocurra A Rosel Comando No, escucharlo Escuchar a los empresarios Del parque industrial Y organizarnos con ellos Y seguir el crecimiento Para el desarrollo De Vía Salvador Porque hoy en día Todo el mundo O todo en el Perú Conoce mucho La parte de Vía Salvador Que es el parque industrial Preguntan ¿Dónde podemos comprar Digamos Cama Muebles Y todo Y dicen Bueno, el parque industrial En Vía Salvador Así que hay que seguir Dándonos oportunidades A los empresarios Para que sigan Desarrollando El crecimiento En el parque industrial Y tener Digamos Una mejor visión Mejor desarrollo Para Vía Salvador Otro de los temas Es el En el mito físico En las viviendas Este crecimiento Que se ha ido dando A veces de manera desordenada La aparición De Invasiones Este tema Que se tiene Por ejemplo En el cementerio O hacia la zona Del parque metropolitano O la brisa Donde aún Carecen De servicios básicos Y eso afecta Definitivamente La salud Y por ende No se puede tener Una data precisa De cuántas Viviendas Tenemos en el distrito Cómo Generar Por ejemplo Ingresos Para resolver Los problemas Más sustanciales ¿Qué está planteando Tú para resolver Por ejemplo Estos temas? Es muy importante Apoyar A todos Los vecinos Porque he visitado Estos lugares A la altura Del cementerio Que hay Están todas las invasiones Ahí Pero hay una necesidad Y un abandono Total En la zona De Vía Salvador En la cual No carecen De alumbrado público De necesidades básicas El agua El desagüe Y han Han ocupado Espacios Que pertenece Digamos Al cementerio ¿No? Que inicialmente Se proyectaba Tener toda una Una buena infraestructura En el cementerio Y está toda profanada Porque por ahí Pasan Una línea De transportes Las casas Están cerca Ahí Por tempras Las invasiones Y Creo que hay que Reordenar Todo eso Y darle oportunidades A los vecinos Y creo que Los servicios Básicos Es muy importante Para ellos Porque no pueden Sirir viviendo Como lo están haciendo En total abandono Hay que darle Caridad y vida Dignidad Y hay que apoyarlo Y hay que ver Sus necesidades Y hay un trabajo Fuerte Que se tiene que Realizar Y eso No se ve mucho Se ve La Digamos La cara de Vía Salvador Que es muy buena Las obras Que se está haciendo Que se ha hecho Pero no Esa zona Que está olvidada Y es muy importante Apoyar A esta parte De la gente Que están Viviendo Un abandono total Finalmente Estamos casi a 50 días De las elecciones Del próximo 5 de octubre ¿Qué le dirías ¿Qué le dirías tú A los vecinos De Vía Salvador? Bueno Aprovechando la oportunidad Invitar a todos Los vecinos Y vecinas De Vía Salvador Que voten Por una Propuesta Nueva Que voten Por Alberto Chiquito Rosel Campeón mundial De Vox Y con mucha voluntad De querer Ver el desarrollo De todos Los ciudadanos De Vía Salvador Porque considero Que Vía Salvador Tiene una Gran infraestructura Tiene un gran potencial Pero hay que darle Las oportunidades Y creo que Si de Vía Salvador Hay un campeón mundial Creo que todos Podemos lograr Ese campeonato mundial En todo lo que uno Se pueda desempeñar En la vida Y por eso Este 5 de octubre Les pido a los vecinos Marcar El número uno En diálogo vecinal Para poder Sacar adelante Vía Salvador Y por un mejor desarrollo Bien Chiquito Rosel Muchas gracias Por haber venido Seguro vamos a Tener en otro momento Aquí en el programa Para seguir conversando Más detalles Sobre tu propuesta Para Villa de Salvador Muchas gracias Gracias solo Saludar a mi equipo De regidores Que tienen mucha experiencia Y me están apoyando Fuerte en esta campaña Y por esa vocación De servicio que ellos tienen Tener en esta campaña 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 Tener en esta campaña